Con la escalerita contra el poste Colocación de un polín Mide un y medio de espesor, 3 pulgadas de ancho y 6 metros de largo Ya por la misma escalera, bájate Ahora vamos a... Mira... Baja y pon la escalera ya con el poste Ya bájate con esa misma Y por la misma escalera Y ahora a la salta Y la salta Y la salta